Almuerzo de Negocios presenta un capítulo bursátil. Almuerzo de Negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios. Son las 11.57 minutos de la mañana de este jueves 15 de agosto. Sabe a viernes y sabe a cobro. Así que, ¿sí o no, Pedrito? Bueno, pero yo no entiendo cuál es la sorpresa. Sí mismo. Y vamos a agradecer al Banco de las Ideas. Banco Popular a tu lado siempre. Que el Banco Popular siempre con sus aportes tan valiosos a la estabilidad de la familia dominicana a través de sus cajeros, Rafael. Muy bien. Así la gente puede retirar el dinerillo de los cajeros y las cosas. Así que, excelente lo que hace el Banco Popular. Que es el, nada más y nada menos, el banco que más cajero automático tiene en el territorio de la República Dominicana. Sí, mira, Ravelo, hay que hablar de esto. Antes de entrar con el... Antes que hablemos del supermercado, que casi no es el supermercado. Bueno, vamos arriba. Vamos con el supermercado. No, pero dale, dale. Si no es muy largo, dale. No, no, esto es una noticia. Esto es una noticia no muy larga. Ok. Pero yo creo que con esta noticia habrá que abrir los libros. ¿Qué pasó? Y tú hablabas con el tema de las Olimpíadas, de qué estaba buscando la ciudad de París. Ok. Con el tema de visitas de turistas, con el tema de posicionamiento, todo esto. Sí. Pero yo creo que aquí hay un hallazgo y aquí hay una información que explica muchas cosas. Y es que Roma fue la ciudad turística que más se visitó en Europa en el año 2023, superando a París. ¿Qué? 50 millones de visitantes. Ah, wow. Recuerden que estas ciudades están en competencia porque tanto Italia como Francia, gran cantidad de su poderío económico se basa en el turismo. O sea, son países con una... Bueno, míralo, míralo, míralo que yo acabo de decir. Solo una ciudad, que es la capital de este gran país, un abrazo a todos los italianos, muchos escuchan nuestro programa, se convirtió y rebasa París por la derecha. Roma, como la ciudad más visitada. Del 2023. Del 2023 a nivel mundial. Un crecimiento en las visitas de un 45%. Eso se disparó. ¿Y qué fue lo que pasó en París? En Roma. No, no. ¿Y París qué se dejó rebajar? Bueno, yo en París te puedo especular. Puedo especular en que todos los trabajos que se estaban haciendo para albergar. Los Juegos Olímpicos que acaban de terminar deben haber tenido algún impacto en los precios y en las comodidades que tiene París como ciudad. Ahora, lo interesante habría que ver, Rafael, es qué pasó ahora en el 2024. Todavía no se tiene el dato, ¿eh? Pero no es justo comparar. Bueno, tú con las Olimpiadas no es justo comparar eso. No es justo compararlo, porque tú no puedes comparar ahora lo que está ocurriendo. Tú no puedes comparar lo que ocurre con unos Juegos Olímpicos. Sí, eso es un capítulo más interesante. Con una ciudad que no tenía ningún tipo de evento diferente ni importante. Italia está anunciando un jubileo por parte de la alcaldía como la celebración de tantos años de la ciudad. Pero que eso ya es como muy interno, muy de lo italiano. Pero no es lo mismo que unos Juegos Olímpicos. No, no es imposible. ¿Cuántos atletas fue que fueron? Bueno, muchos, miles, miles. Hay que revisar miles de atletas. Miles. En la delegación. Lo que sí te digo, José Luis Ravelo, es que hay pánico en Francia. Porque París, en Europa, siempre ha sido, y siempre ahí están los números, la ciudad más visitada del continente europeo. Y aquí veo a Roma pasándole por la derecha. ¡Wow, Roma! La cuna del imperio. Claro, ¿no? Y en fotos y en visitas de amistades nuestras muy cercanas que vemos en redes sociales, están incluyendo a Roma siempre en sus visitas naturales al viejo continente. Entonces, creo que Italia, y específicamente su capital, han tenido como un repunte. Y se nota en los ambientes aquí locales, inclusive de República Dominicana, de viajeros. O sea que es una noticia de verdad que muy sorprendente. Muy, muy sorprendente. Y nada, vuelvo y repito, de repente París vuelve y retoma el primer lugar por estos Juegos Olímpicos, por este año. Pero habrá que ver lo que ocurre en el 2025, porque ahí se van a equilibrar las cosas. Ahí sí. Y ahí sí podremos ver lo que está ocurriendo. ¡Vamos!